No piensas que es difícil, pero en verdad como que paso a paso se va haciendo cada vez más fácil. Los profesores y yo me acercaban, me decían, no, ya sabemos qué tenemos que hacer. Y me pasaban como las pruebas y todo. Tenía muchos tutores, tutor académico, tutor par, muchos tutores que no me cabían en una mano. Y en verdad ellos están para todo. Si teníamos problema económico, si teníamos problema académico o si queríamos contarle algo, si no habíamos sacado la nota y estábamos mal, podíamos ir a contarle. Y además también hay cosas académicas como la de Ivantian donde se complementa como par a par, independiente de la vía de admisión que uno ingresó. La experiencia de la universidad ha sido súper buena y en ningún momento me sentí discriminado ni con menos capacidades por ser cupo supernumerario respecto a mis compañeros que habían entrado por la vía de admisión regular. Y tampoco es que hay mucha distinción entre si entras por cierta admisión o cierta otra, simplemente estás aquí y ya. Pero al final como todos estamos en esa, en general sea como este ambiente de compañerismo, como de apañarse a hacer las cosas, de que si veía a alguien que viene con todo el cargamento de materiales, trataría de ayudarlo. Y ese tipo de cosas que igual cuando entré fue súper bacán verlo. Yo creo que si de verdad te comprometes y quieres hacerlo, todo lo que tú sueñes y todo lo que te propongas va a ser posible. Mi desafío es aportar para que la sociedad chilena sea mucho más equitativa. Mi desafío es poder trabajar para que todos los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a una educación de calidad desde la psicología y desde un diseño universal del aprendizaje. Mi desafío es trabajar en la equidad de la justicia chilena. Mi desafío es poder trabajar con las organizaciones de la sociedad civil para utilizar el diseño como una herramienta para el cambio social. Mi desafío es trabajar con un sistema de salud digno, de calidad y para todos, sin diferencias. Mi desafío es potenciar la educación de calidad para todos a través de la implementación y gestión de políticas públicas. Mi desafío es trabajar por un servicio de salud justo y equitativo para todas las personas. Mi desafío es promover y masificar el judo en Chile, también a los deportistas universitarios. Mi desafío es trabajar para llevar la cultura musical a cada rincón del país.